La Biblia, vamos a abrir la Biblia. Alguien que no entiende guaraní, que levante las manos, que no entiende. Todos entendemos guaraní. Amén, que hasta hoy se añade verá, hermano. Esa es la verdad, 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 es la verdad. Alabado Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura a los que están en la cárcel. Y esto es lo que traigo, hermano, buenas nuevas, buenas noticias. Amén, la mensaje de Dios es, amados hermanos, buenas nuevas. Amén, mensaje hiponada. Ya brita la Biblia, la palabra de Dios. En el libro del Evangelio de San Mateo, primer Evangelio de San Mateo, capítulo 8, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios. Alabado Dios, libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Por favor, cierre su Biblia por un momento conmigo, por favor. Y quiero que cierres sus ojos y que levantes tus manos al cielo. Una vez más quiero elevar una oración ante Dios. Alabado sea Dios para que Dios pueda administrar nuestra vida. Para que el Espíritu Santo de Dios tome control, hermano. Y pueda hablar a cada corazón a través de su palabra. Que el Espíritu de Dios pueda romper todas cadenas del diablo. Pueda quebrantar todo el yugo del enemigo esta noche. Y pueda, hermano amado, hablarlo, bendecir, sanar, libertad, restaurar en esta noche. Querido Dios, aquí estamos delante de ti, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos. Engrandecemos tu nombre porque tú eres grande. Dios del cielo, Dios grande, Dios del poder, Dios de maravilla. En esta noche, Dios, que el cielo esté abierto sobre este lugar. Atamos todo demonio, atamos al principado, potestades, gobernadores de las tinieblas, hueste de maldad. Todo espíritu contrario de este lugar, de este barrio, demonio territorial, espíritu jurisdiccional ahora mismo. Se han atado con cadenas de pie y mano y se han atado fuera a lugares secos y vacíos. En el nombre de Jesús de Nazareno, atamos de pie y mano todos brujos y hechiceros. Y declaramos inoperante todos los trabajos ocultos de brujería, de hechicería, de macumba, de un banda, de quimbanta, de cantoplé, de espiritismo, magia negra, magia blanca. Amarramos y echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, la iglesia elevando su oración a Dios, la iglesia exaltando al Señor, la iglesia, hermano, hablando con el Dios del cielo. En un momento de guerra, en un momento, hermano, donde usted debe clamar por su familia. En un momento donde usted puede, aleluya, reprender todo demonio para que suelte este barrio, para que suelte las almas, para que suelte su familia, para que suelte su finanza. Dios de la gloria, visita este pueblo, visita este barrio, visita esta ciudad, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre mío, habla al corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Y manda la gloria, y manda la gloria, tu presencia, Señor, sea real, tu presencia, sea real, tu Espíritu Santo, pueda fluir en esta noche. Y manda la gloria, y manda la gloria, y manda la gloria, y manda la gloria, la gloria, y manda la gloria, 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 la gl en el nombre de Jesús Aleluya cuando siente la gloria de Dios cuando siente al Espíritu Santo cuando siente que Dios está derramando su gloria su presencia esta tarde, esta noche, Aleluya puede sentarse amado hermano bendito sea Dios para siempre vamos a aplaudirle a Jesús hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señor que bueno hermano amado, yo sé que acá hay mucho esfuerzo, mucha oración, mucho ruego muchas lágrimas derramadas ante Dios pero hermano amado, todo el trabajo que uno hace ante Dios sabemos que no es en vano por eso vale la pena servir a Dios por eso vale la pena proclamar esta campaña hermano, este es un reto, un desafío pero yo creo que Dios ha puesto en el corazón de su siervo para que puedas proclamar hermano bendito sea Dios con el objetivo de ganar almas para el reino de los cielos dice la Biblia que debemos aprovechar los tiempos porque los días son malos amén entonces que Dios bendiga a este pueblo el ministerio evangélico el buen samaritano amén amén gloria a Dios alabado sea Jesús alabado sea tu nombre encontramos esta historia hermano amado muy impresionante muy impresionante la historia de este hombre lepoloso y de las personas de Jesucristo nuestro salvador todos saben lo que lee en la Biblia que Jesús era un en aquel entonces como persona como Dios como usted pueda llamarlo él es una persona hermano que recorría muchos caminaba muchos entraba de aldea en aldea de casa en casa por las calles por todo lado él seguía caminando y predicando el amor la misericordia el perdón restaurando sanando en una oportunidad Jesús estuvo predicando en el monte de los olivos enseñando a sus discípulos hablando la palabra hablando del amor hablando de la de la aventuranza amados hermanos y según la historia que en aquel entonces los leprosos la persona que tenía lépera era persona totalmente aislada de la sociedad la persona que son leprosos era rechazado rechazado totalmente por todos a un leproso no se podía acercar a los familiares algunos a un leproso no se podía acercarse a algún pariente no se podía acercarse a algún amigo inclusive los líderes religiosos no se podía acercarse porque la enfermedad era muy hermano muy peligroso y muy contagioso y era inmundo la persona y en aquel entonces una persona si era inmundo no podía tocar nada si una persona inmunda se sentaba en una silla se tenía que hacer una limpieza esperar hasta hasta la noche y hacer una limpieza presentar un sacrificio para que después otros puedan sentarse en ese lugar si tocaba por una persona la persona automáticamente quedaba inmundo era hermano muy triste la persona que tenía la enfermedad de léfora era la persona que sentía la peor de toda la sociedad es como hoy muchos tiene el famoso y temeroso llamado SIDA HIV o SIDA la persona que tiene esa enfermedad son retrasados incluidos de la sociedad nadie quiere compartir con una persona que tiene esa enfermedad a excepción de los cristianos a excepción de los cristianos los leprosos hermanos eran aislados si usted lee el libro de Levítico capítulo 13 14 ahí habla hermano como tenía que ser tratados los leprosos si aparecía una enfermedad por su piel se le hacía los estudios los sacerdotes la parte ritual y si se confirmaba si era que tenía enfermedad de lépara se le agarraba y se le incluía se le tenía en un lugar aparte en las cuevas en las cavernas una persona leprosa tenía que salir de su casa involuntariamente quiera o no quiera era la ley y si entraba si alguna persona limpia se acercaba a un leproso el leproso tenía que estafar y gritar y decir esta palabra humillante inmundo soy y no sea Dios aleluya usted se imagina que usted pueda gritar y que tu esposo tu esposa no te puede abrazar usted se imagina que tu padre no te puede abrazar aunque no pueda abrazar un ser querido el corazón el corazón sangraba lloraba se lamentaba aislado por todo nadie lo quería nadie lo aceptaba pero había uno que lo aceptaba y ese está aquí en esta noche para aceptarte a ti para abrazarte a ti para amarte y ese es Jesús grande Jesús a quien estamos aplaudiendo quizás alguno vecino puede decirnos que le pasa a esto a esta gente que viene a gritarlo le gritamos porque le amamos porque él nos amó primero amén gloria a Dios hay poderes para los gentiles es locura para mí era locura esto yo jamás pensé que iba a ganar un día un micrófono y pararme en un altar pero hoy agradezco a la misericordia de Dios nada merezco amado el hebroso vivía allá lejos un día Jesús predicando cerca de donde estaban los leprosos del monte de los olivos hablando diciendo Jesús esta palabra bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación amén gloria a Dios felices yo pienso yo me imagino que este hombre hermano va a sufrir del dolor físico porque yo he visto personas que tienen lepra he orado por personas que tienen lepra se cala su uña se cae el dedo se cae su carne hermano en la nariz en la oreja he ministrado he ministrado personas con lepra yo hermano los dedos de los pies una persona que tiene una enfermedad no puede poner un zapato tiene que andar descalzo hermano porque cae en pedazo la carne pero el dolor del rechazo era más fuerte hermano del dolor físico que sentía un leporoso y estaba ya y ahí Jesús hablando él habrá escuchado habrá escuchado el mensaje Jesús estaba caminando y apareció el leporoso hermano cuando el leporoso apareció él tuvo que tomar un coraje él tuvo que darle un paso porque hermano porque todo el pueblo cuando vio un leporoso agarró piedra y cuando él se iba caminando yo me imagino así hermano amado todos lo miraban y todos corría de él pero se quedó una persona parada mirando esperando ahí y todos corrieron hermano la ley tenía que ser muerto la ley es que se tenía que apedrejar él violó la ley mosaica violó toditos y no solamente él pudo violarlo Jesús también violó la ley rompió la estructura judía y se acercó hermano con un corazón humilde se postró ante él y le dijo Jesús si quiere puede limpiarme él sabía él sabía que sólo podía limpiarle a él Jesús Jesús no agarró piedra él empezó a caminar hacia el espoloso el resto corrieron mirando a ver qué hacía Jesús y Jesús hermano su mano santa su mano de misericordia su mano limpia hermano aleluya en ese momento yo me imagino que Jesús también se habrá postrado y puesto y le dijo en su oído si quiero quiero tocarte quiero limpiarte a eso he venido y no solamente te curaré sino que un día derramaré mi sangre por ti no solamente te limpiaré de su leparas sino vengo a hacer algo más importante por usted vengo a derramar mi sangre vengo a morir por ti en ese momento la lepra desapareció en ese momento él podía ir hermano reintelcentar a la sociedad en ese momento todo se le abrió él podía caminar él podía abrazarlo a su familia él podía llegar en su casa él podía disfrutar pintar en la casa de Dios y presentar un sacrificio delante de Dios llevar ofrenda delante de Dios acercarse a un sacerdote abrazarle el espueloso dice no dice el espueloso yo no sé cuántos años vivió esa vida hermano miserable pero después Jesús le dijo ve a los suyos ve allá preséntate al sacerdote si quiero yo no sé con qué dificultad con qué problema en esta noche usted se puede acercarse al Señor que puede ser su lepra hermano las barreras que impide muchas veces que usted se acerque a la presencia de Dios quizá en su conciencia nadie ve nadie conoce pero está en la conciencia y todo te apunta y todo te acusa y dice usted esto y usted aquello este leproso era una persona retrasada y acusada de todos era la persona más miserable la persona más sucio para los judíos aleluya pero aquel día Jesús lo justificó hermano aquel día Jesús cambió la historia de la vida de ese leproso hoy usted puede ser la persona más miserable la persona que se siente más sucio o sucia las personas que no como amados hermanos como aquel publicano no se animan ni a levantar su cabeza para darle gracias por la conciencia pero esta noche Jesús puede justificarnos esta noche Jesús te puede decir si te quiero ayudar si te quiero bendecir si te quiero perdonar si te quiero restaurar si te quiero dar una nueva vida una nueva oportunidad alabado sea Dios todos se quedaron y íbamos a caer en un mismo lugar hermanos pero Jesús un día salió en nuestro camino y tuvimos un encuentro con él quiero compartir parte del testimonio del testimonio del testimonio del testimonio de los miembros de la iglesia quizás ya hasta se puede aburrir porque habrá escuchado muchas veces no es porque no tenga mensaje no es porque no puedo hermano amado entrar pero un día yo dije adiós donde piso por primera vez un lugar que debemos compartir parte pequeño del testimonio del amor del señor de donde Dios me rescató también a mí como a usted también un día le rescató y no voy a hablar de otras cosas sino del amor inmensa del señor del cielo para que usted se le cuenta que hermano amado para todo hay oportunidad que para usted hermanos amigos que está aquí hay oportunidad que para que aquellos vecinos que está allá escuchándolo a través de este alto parlante hay oportunidad para que se den cuenta que la persona alabado sea lo que está atado en la droga en el vicio de alcohol en lo que sea hay oportunidad para que nos demos cuenta que muchas veces nosotros mismos muchas veces miramos y marginamos a uno por ser un delincuente que Dios tiene oportunidad para ellos yo era una persona similar a este a este leproso no tenía la enfermedad de leproso pero tenía algo peor algo peor digo porque era un delincuente común y corriente que andaba vagando delinquiento hermano amado haciendo astrosidades en la vida sin Dios sin esperanza rechazado por todos excepto del Señor de la gloria viviendo esa vida de delincuencia amados hermanos amigos que me escuchan yo sé que quizá alguno va después de decir puede ser víctima de algún atraco de algún asalto o sus familiares y hasta tiene yo les pido disculpas les pido perdón pero tengo que compartir esto porque un día dije al Señor de la gloria viviendo esa vida desde los 13 años 14 me fui al cuartel 15 salí formamos un grupo y empezamos a delinquir hermanos a plantar marihuana a traficar marihuana a buscar para quitar vida ajena por dinero a hacer todas esas esas atrocidades en la vida sin Dios sin esperanza a los 19 años haciendo hermanos un asalto nuevamente a manos armadas en zona norte tuvimos un enfrentamiento sangre se derramada por todos lados yo fui también herido de bala otro compañero mío fue herido de bala al otro día los policías nos agarraron o sea que especialmente hermanos me agarraron a mí me llevaron el calabozo en el calabozo mi hermano como se dice me dieron con todo 14 días incomunicados 14 días no había nadie conmigo un día hermanos aguantando malas torturas me arrodillé y dije Dios si tú existes y puedes escucharme guárdame guárdame líbrame para que no me maten Dios tuvo misericordia de mí hermanos de aquel día Dios nos permitió recibir más las torturas que estaba recibiendo en aquel calabozo me chaladaron a la cárcel de Santa había una cárcel chiquitita intentando una fuga me estraladaron a Villarrica Villarrica hermano yo renqueaba por las balas que recibí por los golpes que recibí junto oye Gustavo tuve y cero pastor habló del mango yo era un mango andaba así así hermano mi pierna se quedó inválido formando un grupo nuevamente en la cárcel para hermano malo para hacer una fuga masiva para matar y para salir porque yo sabía que me esperaba muchos años de condenas estaba con un pedido de condena de 18 años estaba ahí hermano enfrentando una un hermano malo un delito asalto a mano armada homicidio frustrado lesión corporal daños materiales tenía que estar muchísimos años sin Dios sin esperanza ahí ya no estaban los amigos que prometían estar conmigo ahí no estaba nadie los narcotraficantes nadie y un día hermano faltando tres días para atacar a los guardias tomar como rehén teniendo ya los armas adentro alguien nos delató y hubo un control se llevaron todo lo que había y nos amenazaron de muerte y nos dijeron intenta de esto y vamos a matar no podíamos más cercano a los guardias cerca del puesto y uno de mis amigos me dijo un día venera vamos a irnos ahí con los creyentes con los protestantes por ahí no vamos a ser trasladados había un grupito en la cárcel que conocía de Dios y que alababa al Señor hermanos yo siempre solía verlo pero ignoraba en mi crueldad no le quería a nadie nos podía amarle a nadie nos podía quererlo porque escuchaba los mensajes de la sociedad y el mensaje era a esta clase de personas se tiene que fusilar se tiene que matar estos no son dignos de vivir en esta sociedad y otro mensaje era a esta gente tenemos que encerrarlo y que se pudra y que se muera ahí y eso producía un odio dentro mío porque sabía que nadie me aceptaba y hermano amado aquel día cuando el amigo mío me dijo porque otro le habló del Señor me dijo vamos y yo le dije si usted se va yo voy entonces un día nos acercamos en un culto donde había como 8 o 10 hermanos delincuentes aplaudiendo cantando saltando diciendo que sentía paz yo no podía entenderlo pero cuando escuché el mensaje cuando Dios empezó a ministrar mi vida cuando escuché el mensaje de amor de misericordia que había uno que me amaba aleluya que había uno que había uno que se derramó a su sangre por mí hermano abrí mi corazón aquel día abrí mi corazón y le invité a Jesús para que entrara mi vida entregué mis vidas al Señor hace 15 años volví a mi pabellón a mi celda ahí a mi pabellón me regalaron una biblia me dijeron venega hay oportunidad para nosotros usted puede cambiar yo le decía será si me decía otro me decía venega usted no va a cambiar lo que me conocía usted ya no tiene más salida usted no va a aguantar pero al 8 día volví al culto al tercer día volví al cuarto todos los días había culto y yo me iba y me iba un día predicó un siervo hermano un mensaje del hijo pródigo que marcó historia en mi vida yo no sabía lo que es llorar esto yo no entendía hermanos por el odio pero un día cuando ese siervo ese evangelista estaba predicando hermano hermano amado había algo dentro mío y una voz que me decía aleluya ese es usted ese hijo pródigo es usted y es usted y es usted hermano y yo no aguantaba no aguantaba luché resistí quería resistirlo no quería llorar no tenía vergüenza pero empezó pero empezó la lágrima a chorrear acá aleluya en un momento me arrodillé y Dios empezó a mostrarme la inmundicia que yo hacía hermano las chocidades y dije Dios perdónenme y pude sentir el perdón de Dios pude sentir el perdón de Dios aquel día hermanos por eso amigos que me escuchan vecinos que me escuchan por más por más mal que uno pueda estar en su vida en su familia en su hogar en su matrimonio o quizá tu hijo o tu esposo o tu esposa familiar es valiente yo puedo decir que en Cristo hay salida y oportunidad puedo hermano hacer un reto a cualquiera porque puedo hablar que el puede cambiarnos volví a mi celda a mi pabellón me dijo uno lloraste y dije ay si lloré queré llorar si ahora si quiero llorar ya no tenía vergüenza hermano pero había algo que yo tenía que declarar había algo hermano amado que yo tenía que enfrentar y era el pedido de contena de 18 años y había algo que yo tenía que irme y presentarle a un juez y decirle que yo era culpable o que yo era mintiendo que yo era inocente siendo culpable que consulté con algunos pastores que se iban a predicar en la cárcel y ellos me dijeron si usted siente decir la verdad decir la verdad un Dios de milagro un Dios de sorpresa bien dice la Biblia que él es el Dios de los imposibles bien dice la Biblia yo me iré de delante de ti enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puerta de hierro y cerrojo de bolse haré pedazo un día vino el juez llegó mi abogado llegó el secretario del juez yo estuve orando y ayudando a Dios para declararme hermano amado me presenté el juez me miró el secretario al abogado al lado mío era mi defensor y cuando me hizo el juramento hermano yo me paré y hice el juramento y me muró el juez y me dijo usted es un señor curado de tal sí tú estás acusado de este y este y este delito sí tú eres el culpable no eres el culpable yo le miré picamente pero el juez yo ansé y le di que yo soy yo soy el actor material yo fui el que hice y empecé a decirle hermano y mientras yo estaba hablando yo sentía la gloria de Dios sobre mi vida y seguía hablando y hablando y hablando y mientras yo le hablaba el juez empezó a lidiarse porque sentía algo superior sobre su vida y me dijo esta palabra mi hijo te voy a ayudar y se fue el abogado se fue de ahí nunca más vino junto a mí se enojó porque tenía otros proyectos otros plan que yo tenía que mentir que yo tenía que verle testigo falso y el libro en la biblia el libro de proverbio habla de los testigos falsos y apocalipsis 21 habla de los mentirosos donde tiene su parte en el lago que arden con fuego y azufre que es la muerte segunda muchos se rieron los presos se burlaron era el loco el tonto el gil según ese lenguaje de los delincuentes amados hermanos pero es bueno confiar en Dios es bueno aleluya poner nuestra esperanza en el Señor dice la biblia bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová mi madre se fue que hizo a cambiar mi abogado habló me acuerdo hermano con una abogada se fue fotocopió mi expediente y mi declaración y vino y le dijo a mi madre señora Jehová guaraní me hizo la nemenbu y cuando le coi problema mental Jehová la janeri jamaérico palabras textuales en su fe señora la nemenbu no se no se la cárcel y hoy la nemenbu declaración Jehová palabra textual mi madre en ese entonces no era cristiana se fue se fue a la cárcel me visitó empezó a llorar como toda madre y me dijo mi hijo ¿por qué dijiste que tú era ese personaje ese ladrón y yo le miré por mi madre y le dije mamá ahora yo soy hijo de Dios ahora yo soy cristiano yo no tengo mi confianza en ese abogado yo tengo un abogado que tiene autoridad en los cielos y la tierra aleluya ese abogado nunca falla querido hermano y amigo aleluya mi madre no entendía se fue yo le hablé de Jesús y yo me quedé me dijo mi hijo no va a salir de la cárcel yo le dije mamá no importa tú no me conoces a mí qué clase de persona qué clase yo era afuera mamá yo le dije a mi madre yo no era un ser humano normal yo era un oso afuera yo prefiero estar aquí con Cristo que afuera caminar sin Cristo yo conocí el amor acá en la cárcel le dije a mi madre el amor de Jesús pasaron los tiempos me trasladaron de Villarrica a Colón de Oviedo estando en Colón de Oviedo gracias a Dios que me bauticé la cárcel recibí la bendición grande estuve compartiendo hoy con el pastor yo no quiero lagar demasiado por ahí hermano Dios yo siendo nuevo pude oír hermano pude tener dos experiencias sobrenatural pude tener encuentros personal por eso por eso no debemos ignorar cuando Dios se manifiesta Dios no va a esperar un año ni cinco años ni diez años para que se manifieste a una persona cuando él tiene propósitos y él hoy se quiere manifestar él hoy se va a manifestar si él hoy quiere llenarlo de su espíritu hoy va a llenarlo yo era nuevo recién me iba al culto y un día hermano amado cuando un evangelista predicó y el malo mensaje yo dejé ahí de rodilla hermano amado y pude ver una visión que un fuego celestial entraba en el pabellón donde estaba teniendo el culto y se me acercaba a mí yo abría mis ojos y veía una luz muy hermoso muy especial cerraba mi ojo y veía abría mis ojos y veía y pude oírle por primera vez la voz del Señor horriblemente y Dios me entregó mensaje aquel día hermanos era nuevo escuché la voz de Dios horrible la segunda vez nuevo pasado aproximadamente 22 ya un mes volví a escuchar la voz de Dios tres veces y me dijo esta palabra cuando predicó todo el pastor el pastor dijo acá Dios va a ser milagro porque donde Dios está donde Jesús está donde su espíritu se mueve ocurre milagros prodigios señales y maravilla si usted cree hermano en esta noche puede aplaudir a Jesús porque Él está aquí y me acuerdo es que el día amados hermanos cuando el pastor dijo esa palabra dijo Dios va a ser milagro alguien va a caer acá vamos a ir a lo banco me acuerdo dijo el pastor lo pusimos de pie yo levanté mi mano al cielo y cerré mis ojos y cuando oré oí la voz de Dios audible que me hablaba tal como usted me escucha a mí me dijo esta palabra me dijo en guaraní y dice el Señor es por comillas y cerreír de un hermano estaba llorando más o menos a distancia de ese micrófono digo esto porque muchas veces ignoramos porque sencillamente nos conocemos lo que es Dios ignoramos amados hermanos Dios sigue hablando Dios sigue operando milagro Dios sigue libertando Dios sigue cambiando vida yo le miré por el hermano y no me atrevía a caminar para tocarlo hermano miré por el pastor miré por el otro día cuando se fueron a predicar la cárcel y dije no puede ser volví a cerrar mis ojos levanté mi mano y volví volvió a venir la voz audible y me dijo es por comillas y me reiraré volví a abrir mis ojos y no sabía qué hacer me quería ir no me quería ir era nuevo no entendía lo que es orar ni poner la mano ni administrar un liberación nada de eso y volví a cerrar mis ojos y la tercera vino una como una voz como una orden hermano estos comillas si perreír entonces cuando esa voy en mi interior después oí te voy a mostrar mi gloria entonces me atreví hermano miré por el pastor miré por todo hermano todo estaba orando y empecé a caminar hacia donde estaban hermanos parados así también con la mano levantada y me fui le miré bien por el hermano y no sabía qué hacer entonces dije voy a tocar por su brazo y cuando toqué su brazo el Espíritu de Dios lo tomó y lo voló como a cuatro tres a cuatro metros cayó allá a vista de todos los presos que estaban ahí el guayacán se estaba mirando así todos los presos estaban mirando así no es por nada porque yo era un preso un nuevito amén amén y cuando y cuando cayó allá hermano yo salté queriendo atacarlo pero ya no podía alcanzarlo se cayó allá y le miré y me dijo el Espíritu Santo audiblemente tiene un espíritu de la muerte dentro de él o repréndalo hermano me arrodillé y empecé a reprender hizo un sacudón y salió el demonio para la gloria del Señor abrió mis sabios sus ojos y me dijo el pastor ya está libre hermano me paré y ahí vino un juego y Dios empezó a llenarme y empecé a saltar aquel día Dios me bautizó con su Espíritu Santo y empecé a danzar empecé a aplaudir empecé a cantar empecé hermano amado a hablar en lenguas glicales el pastor comenzó empezó en aquel entonces a predicar hermanos con autoridad bajo la gracia de Dios como 30 presos vinieron de allá hermanos la unción los trajo el Espíritu Santo aquel día rindieron su vida al Señor el guardia que estaba allá arriba me acuerdo bien viendo toda esa maravilla esa gloria de Dios que se manifestaba ahí el pastor les dirigió la palabra aquel guardia con su calibre 12 en su mano uno a un 38 acá en el hermano en el costado cerró sus ojos y dijo yo quiero también entregar mi vida a Jesús empezó a repetir la oración muchas salvas fueron salvos aquel día hermanos Dios es un Dios de los milagros Dios no importa la condición donde uno está lo importante queridos hermanos amigos que tenga uno un corazón dispuesto para recibir la bendición del Señor el perdón de Dios la bendición del Señor aleluya Dios Dios no va a esperar años para usarlos si quiere usarlo a uno Dios puede usarlos hoy Dios puede levantarlos hoy y nadie nadie puede decir no 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 Dios Dios Él es Dios Él es soberano todopoderoso Él tiene dominio Él tiene dominio allá y acá debajo de las tierras de las aguas Él tiene dominio me estaladaron me bauticé la cárcel llegó un día el abogado y me dijo venega va a ser condenado yo le miré hermano me dije está bien me dijo en Guadalindé en Guadalindé en mi situación me dijo si hay para oír Jesús Jesús hay botellas por ser se estalado está con bupe va a opeño Jesús a conocer de Dios de su palabra quiero ir a entrar quiero ir a entrar en el seminario teológico quiero conocer más desde Dios me miró bien y me dijo te voy a hacer tu estalado frío y se fue entré a mi celda hermano le dije a un hermano que para la gloria del Señor ahí un día a las 11 de la noche entregó su vida a Jesús el hijo hermano lindo hoy un pastor me dijo me van a condenar quiero que ores conmigo para que yo me desfuerzo y fortaleza yo sabía lo que me esperaba hermanos pero Dios fiel Dios nunca falla él nunca cierra hermanos cuando uno obedece su voz cuando uno obedece sus palabras por eso hermanos y hermanas que quieres servir al Señor tú que eres cristiano y cristiana y que quiere ver las manos de Dios y nunca ve es porque algo falta arreglar su vida con Dios es porque algo le falta a usted porque Dios no hace excepción de personas él es Dios todopoderoso no puede ser que solamente conmigo o con otro haga contigo aquel día me arrodillé y dije Dios fortaleceme yo tengo que enfrentar esto no empecé a gritar ni a llorar ni a maldecir ni decirle por qué Dios esto y lo otro muchas veces los cristianos vienen una luchita y ya por qué Dios y esto por poco no le maldice al Dios amados hermanos pasaron los ocho días un miércoles estaba en mi celda planchando mi ropa a las nueve nueve y media de la mañana para bañarme salir afuera muchos estaban tomando tereré ya en mi celda él llegó un llamador a la puerta así me dijo Luis Benega yo le miré a Upey a eso no lo digo y me digo es de libertad y guardia todos se rieron hermanos todos se rieron 30 30 30 30 30 yo no le creí a eso esta palabra a eso a mí no casi hay a mí no casi hay a seguir plantando mi ropa insistía insistía después permiso de control en mi celda a eso tengo cruzado a eso de morir a la ña estricos a venega hasta hoy me acuerdo estaba con con letra hermanos negros escrito por comiró bolígrafo negro Luis Isidro venega a eso me con libertad y guardia no lo puede ser de tener que venir mi condena tu libertad está en la guardia a hermano a ese año monte allá no a eso ve a ese la se lo ve a mí o te lejos por andú hermanos a ese hermanos me olvidé que tenía que bañarme cambié mi ropa agarré una biblia que hasta hoy mi hermano tiene una biblia que es mi biblia dos libros abracé a los hermanos y dije hermanos acá está Dios es confiar que da diores a eso me cuelga aplaudí 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 ya glorificá ya exaltá ya ya alzá aplausos amen a los abuelos amen a los abuelos hacé la cárcel y vi a mano aproximadamente a las 10 de la mañana después de los años 25 días estaba afuera mirando muchas cosas y extraño me voy afuera yo voy a la pasaje ajá acá la iglesia acá la pastor porque se hay compromiso de ya hermano hace el río de la iglesia ajá no ajé ajé por la nube la villarrica se da igual oye hermanos de coronel vio a villarrica va por la nube va a pastor oye o sea ya desde la pastor y mando hace o mañana se va hermano hermano era distinto se abrazada pastor a su pastor se en oja en oja llárabe ayú ajá le permitió ser a ser llán de llárabe con iglesia ajá guaya boseto pa llán de llárabe y ser hermano bienvenido coja llán de roga coja las casas de dios y hacer llán de llán járabe ajá jesú ve hacer a eco este día un miércoles santo según la iglesia tradicional hermano amado caja no caja lo este ayú pira colectivo ajá de villarrica juane oleari ajá hermano aproximadamente pastor se mandó a aguaje después de más de tres años a llá ser o agua en que la puerta ya va cerrado a golpear la puerta a golpear a la sextu a hermano la sextu a mañana se le sorprender las estu a de ir a la francis que se mandó a poner eso es yupina a mañana mi mapa o yco ape armado la sesión y me fondo me mojina la o peyo la sesión a peo yupila piso se mandó de así de madera hay ybate mano o yupio o mañana se le o dispara hermano la sesión o pose ya se abrazase ya la sesión ybate y dice el escadrico se me pide y dice no mamá jazú jazú de un día jazú el potado de acetajar acojar el día el momento que jazú acojar 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 aleluya aquel día la sesión está acojar hoy entregada a sesión un momento aleluya jesús hermano cuera hubo bañarse en nadie ellos estaban haciendo asado y sopa hermano en el fondo había sido para irme a visitar el día jueves en la cárcel de un dios de sorpresa mamá papá quizás de esta manera se estaba de sufrir bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación amigo vecino que está llorando por su hijo por su por su esposo por su matrimonio hay dios que ven escucha hermano hermana que está llorando por su papá mamá hijo hija esposo esposa por el ministerio quizás Dios no le va a defraudar los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre hermano amado puede ser que la sociedad nos rechace o le rechace amigos hermanos pero hay un Cristo que nos espera con los brazos abiertos como aquel padre que esperaba por sus hijos todos los días por aquel hijo pródigo que un día corrió de la casa paterna pero desperdiciando todo volvió su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos hoy Jesús te espera así hermano si estaba apartado un poco alejado sin fuerza pensando abandonar no abandone tu casa paterna no abandone la casa de tu padre y amigos queridos amigas que están por primera vez segunda vez no aceptado a Cristo esta noche aceptelo jamás te arrepentirás hace 15 años nunca me arrepiento hermano de haber aceptado a Jesús en mi corazón póngase parado yo siento a Dios en este lugar yo siento su amor y su presencia y manda la base su maría la base a la mala aleluya si Dios está hablando a su corazón en esta noche persona que está por primera vez segunda vez visitante hermano que está apartado hermanas hoy si está presente quiero que levante sus manos conmigo así en alto como a mí después hoy a persona poco apartado o está por primera vez como tú a mí después en el día de la noche hay pólita que me diga hermano Dios lo bendiga nuestro hermano Dios lo bendiga Dios lo bendiga no hay más otro Dios lo bendiga hermano otro Dios lo bendiga yo quiero invitarle a ustedes que pasen aquí como dijo el pastor al principio que era la persona más importante Jesús curino moira y po un imultitu ari pero que hombre el espueloso hermano ya fue rechazado por todos por la vida que llevaba todos los que quieran pasar reconciliarse es una nueva oración una entrega al Señor esté pasando hoy es nuestro día hoy es tu día hoy es Dios hoy es donde Dios ha marcado para tener un encuentro contigo hoy Dios quiere bendecirte hoy Dios quiere poner su mano sobre su vida y quiere decirte si quiero perdonarte si quiero sanarte si quiero ayudarte si quiero restaurarte si quiero devolverte devolverte lo que lo que has perdido en esta noche yo voy a dar esta oportunidad al pastor de este lugar aleluya para que pueda hacer oración de entrega a la reconciliación pastor Dios te bendiga mi hermano pastor alabado sea el Señor es un un privilegio para mí cuánto están contentos esta noche bendito sea el Señor hermanos aleluya todo lo que han pasado levanta tu mano hacia el cielo de corazón si hay vecinos aleluya porque yo sé que hay vecinos que me están escuchando alabados diferentes problemas y a través de una indecisión no están llegando todavía pero si tú quieres repetir también conmigo esta oración de fe puede hacerlo ahí en tu casa más esta noche todo lo que han pasado aquí al frente yo te voy a guiar en una oración de fe he visto personas que están por primera vez que personas que se va a reconciliar hacer un nuevo pacto entonces hacemos una oración de fe bendito sea el nombre del Señor Jesucristo aleluya y las hermanas obreras atenta ahí vengan hermanos bendito sea el Señor porque después de esta entrega los hermanos las hermanas van a estar abrazando a estos hermanos que están llegando nuevamente la presencia del Señor Jesucristo vengan hermanos bendito sea el Señor digan conmigo estas palabras Señor Jesús más fuerte Señor Jesús en esta noche he escuchado tu palabra que tú tienes poder para cambiar en esta noche Señor abro mi corazón te entrego mi vida entra en mi vida confieso confieso que tú eres mi Señor mi Salvador en esta noche te pido perdón por todos mis pecados gracias Señor por el perdón y por la salvación en esta noche te pido que anota mi nombre en el libro en el libro de la vida amén amén y amén si quiere aplaudirle a Jesucristo apláudele las hermanas puedan venir a abrazar a los hermanos los hermanos puedan venir a abrazar a las hermanas aleluya en este espíritu de oración yo entrego nuevamente al pastor para que pueda estar haciendo una oración fuerte una oración final venga a abrazar abrázale 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 los hermanos vengan abrázale a los hermanos aleluya gloria a Dios mientras los hermanos se estén abrazando hermanos todos los que necesiten oración por su vida les invito a que pase aquí está el Dios de los imposibles acá está nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo aquel Jesús que sanó aquel esporoso aquel Jesús que libertó aquel esporoso en aquel mismo instante está en este lugar aquel Dios que libertó aquel varón en la cárcel hermano amado de un demonio de un hombre fuerte está aquí presente cuando su espíritu se mueve no hay demonio que pueda estar de pie cuando su gloria se mueve su espíritu no hay enfermedad que pueda hermano resistir tiene que salir en el nombre de Jesús levanten su mano levanten su mano todos los que necesiten oración esté pasando rápidamente hermano rápidamente por favor aleluya está un poco cabibajo sin fuerza esta noche estoy pasando vamos a orar por usted vamos a clamar por su vida vamos a orar aleluya aleluya para que podamos ayudarnos todos para orar querido Dios en este momento te doy gracias por estas almas que se han reconciliado y te han aceptado como su señor y salvador en esta noche Dios que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del cordero Padre mío derrama tu gracia sobre sus vidas derrama tu espíritu santo Dios del cielo que el hermano que aquella hermana que se ha reconciliado hoy Señor aleluya nuevamente Dios pueda llenarlo de tu gracias nuevamente Dios pueda llenarlo de tu espíritu ministrando Dios mi vida en esta noche levantando en esta noche vida Dios rompiendo todas las cadenas Señor toda esta dura enfermedad desapareciendo de cada vida de cada cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús ahora mismo toda enfermedad de cáncer de tumor de hernia de astrosis de artritis ahora mismo de infecciones vía urinaria piedra de la vesícula ahora mismo desapareciendo en el nombre de Jesús de Nazareno enfermedad de sanguínea ahora mismo se atribycenio ahora Señor desapareciendo cáncer la sangre en los huesos ahora mismo en el nombre de Jesús desapareciendo ahora Padre va tocando vida va sanando en esta noche va sanando en esta noche cadenas 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 cayendo por tierra toda obra de mujería toda obra de hechicería toda obra de macumba de hombanda de equimbanda de candomblé espiritismo todo demonio de magia negra magia blanca todo trabajo ahora mismo se han atado de cada vida se han echado fuera de cada vida se han echado fuera de cada hogar se han echado fuera de cada matrimonio ahora suelta ahora diablo quita tu mano ahora quita tu mano ahora vete ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret ahora ahora suelta la vida suelta la familia suelta los hogares suelta los vecinos ahora diablo vete ahora vete ahora en el nombre de Jesús de Nazaret ahora padre quemando cadena quemando cadena quemando cadena Dios visitando vida visitando vida visitando restaurando en esta hora Dios en esta hora Dios en esta hora Dios restaurando Dios del cielo Dios grande Dios poderoso va entendiendo tu mano va derramando tu gracia Dios Dios de la gloria Dios poder va entendiendo tu mano Jesús amado sopla Dios tu espíritu en esta noche levanta esos brazos caídos en la firma la rodilla celebre levántalo Dios de la gloria Dios de poder Dios de maravilla